La ex Hannah Montana ha revelado al mundo su nuevo tatuaje a través de su perfil en Twitter. Una seductora estampa que ya ha recorrido medio mundo gracias a la multitud de fans que atesoran Miley Cyrus y el inmenso poder de las redes sociales. El nuevo dibujo de tinta hace referencia a sus cuatro hermanos y se convierte en el quinto tatuaje de su cuerpo. Se trata de un atrapasueños que cuelga de su cama con cuatro plumas que simbolizan a sus hermanos con la finalidad de protegerlos. La actriz más popular del panorama Disney ha elegido el costado derecho de su cuerpo para tintarlo, así se puede apreciar en esta imagen y además lleva puesto una camiseta negra y dos trenzas. Miley ha declarado que deseaba tener algo así desde que estaba en sexto curso. Su deseo se convirtió en realidad el pasado mes de febrero. Todos y cada uno de los tatuajes hacen referencia a su familia y amigos, así es que es posible que pronto se sume un nuevo dibujo haciendo referencia a su novio, el actor Liam Hemsworth. La cantante volvió a unirse hace poco a su exnovio. La razón, al parecer la reconciliación entre sus padres, ha motivado a Miley a dar una nueva oportunidad a Liam. Al parecer la familia de la cantante, especialmente su padre, están encantados con la relación.